en el superclásico hay 8 controles de seguridad, te revisan todo, ese chabon no se de andro en el orto calculale 200 mangos por persona, boludo, porque uno entró con un dron siiii no, eso de afuera, como entrar con un dron, boludo, eso de afuera, chabon cortaron el agua, el simulistro de agua no, pero eso es del club, boludo eso es del club mira, acá otro comentario, lo más preocupante de todo esto es verlos festejarlos lloraron a morir por una patada y se enorgullecen de que les quemaron la cara a 4 jugadores que recuerdo que son compañeros de fútbol y solo Osvaldo se acercó a ver si estaban bien cabones, cabones, solo vos cantariste a terminar un partido así, das vergüenza gallina puta, decide que se hace la concha de su hermana, esa gallina de mierda que me chupe la pija, boludo mandale mi perfil y que se hace la concha de su hermana, boludo jajajaja jajajajaja jajajaja oh de dios, textos, textos, biblias que se manda la gente jajajaja viste que se hacen ahora los directores de la cumbebol jajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Cornudo! Querés criar barro, le hicieron Encima ni siquiera fueron los hinchas bocas, porque fue uno solo, boludo Igual el drone le hicieron re bien Con el fantasma Ay, ya empiezan las amenazas, entramos por una puerta ahí, ustedes entran por una puerta en el Monumentario, hijo de puta Bueno chicos, año 2.999, el plantel de Boca y River sigue en la cancha, seguiremos informando Si, boludo... Todavía están adentro, boludo ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Qué tienen que hacer ahí? Están haciendo partos entre todos Asco, das bosta, sos la vergüenza nacional, club de barrio sucio y mala leche, no te mereces ser River del club más grande de Argentina Que asco, fin pa' la mierda Uy, mira macho Igual no sé para qué se calienta River, si después le gana Racing y le gana Si cayeron la boca... Me muero Poncio, cuánta agua te querés tirar puto, están cagados, están cagados porro, jueguen, la doce a muerte... Ese simbolizó cada uno de los fanes de Boca, ya está La doce a muerte, ese mafioso Y se vive en la once, catorce, volan a quedar... Ese trapitero, ese trapitero lo destrapito Encima, encima me puso like un pelotudo que antes dijo Pará, 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 esta fue genial Aguante Boca, gallina, son unas putas, ojalá que se mueran todos amargos y con el mil putas moriste de la concha de tu madre Y abajo, la gente le quería hacer bajar un cambio, pero no, el chabón está re cebado Quiere que literalmente todos los hinchas de River mueran Vamos, 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 vamos a monumentar a poner una bomba y matar a todos No sé, no sé qué quiere hacer este chabón Acá hay uno que dice, esto es fútbol macho, sacate el bus y juega al fútbol, para ellos te pagan ¡Pero tú, boludo! ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Ves? ¿Ves? Eso es Boca, boludo No, eso no es Boca Era una solo, boludo Era una solo, decía, boludo Mirá, mirá, mirá Están tirando botellitas Mirá, mirá, mirá Segundo, esos no son los socios Esos son los hijos de puta que consiguieron reventa, boludo Está bien, díguete ¿Consuye la cancha boca? ¿Fuiste? No, bueno, entonces yo conozco como se maneja eso, boludo Entra bien, te ¿Me quedé sin entrar, pobre hijo de puta? ¿Qué le hice? Ya es la culpa de una sola persona ¿Qué hizo el quilombo? Boca No, no Mirá Todos esos alrededor lo pudieron haber frenado Los dos pelotudos esos que tenían la... De la pecherita esa amarilla También lo pudieron haber frenado Pero nadie lo ha frenado, boludo Entonces... Se usaron todos los de alrededor Mirá, Rodri, ¿esto es para vos? O Fede, no sé quién hablo Ahí está el hincha de boca Para mí es que hicieron eso Porque los hinchas se aburrieron De ver el partido de tenis que estaban haciendo Ahí se quiere cagar Ahí se quiere cagar trompadas de Ovión con uno de seguridad Ovión siempre buscando quilombo por todo lado ¿Por qué no salen juntos? Digo yo Están todos juntitos, viste, por el frío Haciendo calor Y si, es un frío ahí, boludo Habrá un... Un cartel que dice Si nos cagan otra vez De la boca no se va nadie Que re... Que amenaza... Punguera Están todos los carceleros ahí Llegan a ver a alguien Que dice River Más de una vez Y lo faquean O sea, no Acá no va a... Pero... No va a pasar nada O sea, no... O sea, no sé A menos que mates a un jugador, boludo Y ni siquiera Lo matás y te lo suspendes Y lo juegan la semana que viene, boludo Es cierto un negocio Hoy se murió un jugador, viste Se pego de cabeza Junta a la pared, boludo Se la pego Tería problemas ya No se pego Pero el chabón fue a trabar Fue a trabar Y el otro le... Encima que le hizo falta Porque fue falta Lo empujó Fue falta, boludo Encima Bueno, igual es ilegal Es ilegal Tener un... Una pared de cemento Al lado de la cancha Bueno, eso sí Ay, sí, sí Qué hincha de boca eso, ¿no? Chee... Anda, anda, anda Anda, anda Anda a llevar un soplete a la cancha de la cancha Era una ving... Era una ving... Era una ving... Pilotudo hincha de la cancha Era un soplete, boludo ¿Qué soplete? No hay de River Axel, boludo 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 ¡BOLUDO! ¿Qué es eso? Ay, Dios Ay... Che, no... Ey, no nos carreo Cállense porque no nos carreo No nos carreo Cállense, boludo X gon' give it to ya Fuck wait for you to get it on your own X gon' deliver to ya Knock, knock Open up the door to spread Put the non-stop pop pop I'm stainless steel Go hard getting busy with it But I got such a good...